¡Hasta la próxima! ¡Hey tú papu! Sí, tú, el que me está viendo ¿Qué? ¿Yo? Me han dicho que eres pésimo manejando el balón Pues más o menos, más o menos, amigos ¿Y acaso no te gustaría mejorar tu control de balón con unos simples ejercicios? Pues si wey, no mames Pues que crees Que en este video amigos les voy a enseñar 3 ejercicios fundamentales para mejorar tu control de balón Y amiguitos no olviden regalarnos ese majestuoso like para que podamos ver si les gusto este video Y también activar la campanita para que puedan ser de los primeros en ver nuestros videos y llevarse un auto Y ya para no aburrirlos y antes de que se me vayan, empecemos con el video Antes de explicar los ejercicios, quiero recordarles que para que tengas un control máximo del balón Practiques mucho estos ejercicios, porque recuerda que la práctica hace al maestro Vamos a dar un toque con la parte interna de nuestro pie fuerte, dirigido hacia nuestro lado no dominante Y enseguida vamos a frenarlo con la suela de nuestra pierna débil de la siguiente manera Lo que sigue es jalar el balón hacia atrás y rápidamente vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie débil Dirigido hacia nuestro lado dominante y frenándolo con la suela de nuestro pie fuerte de la siguiente manera Para finalizar el ejercicio vamos a juntar los pasos anteriores y vamos a darle un poco de velocidad al movimiento Te recomiendo hacer 3 repeticiones de 1 minuto y con descansos de 30 segundos Para el segundo ejercicio vamos a darle un toque con la parte externa de nuestro pie fuerte Dirigido hacia nuestro lado dominante y de inmediato vamos a frenarlo con la misma suela de nuestro pie fuerte de la siguiente manera Teniendo frenado el balón lo jalaremos en forma recta hacia nuestro lado no dominante Una vez el balón en movimiento justo cuando esté en frente de nuestro pie débil Le vamos a dar un toque con la parte externa direccionándolo hacia nuestro lado no dominante Y enseguida lo vamos a frenar con la suela de nuestro mismo pie de la siguiente manera Como pudieron ver en este ejercicio trabajaremos mucho la parte externa de ambas piernas Ya que hoy en día es fundamental que tengas el control de las dos piernas para un óptimo desarrollo en el fútbol De igual manera te recomiendo hacer 3 repeticiones de 1 minuto con descansos de 30 segundos Para el tercer y último ejercicio vamos a jalar el balón con la parte interna de nuestro pie fuerte Dirigido hacia atrás y de inmediato le vamos a dar un toque con la parte interna con el mismo pie Direccionándolo hacia nuestro lado no dominante Recordando que el balón debe pasar por atrás de nuestro pie de apoyo Una vez realizado esto vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna débil de la siguiente manera Para el segundo paso realizaremos lo mismo que el paso anterior Pero ahora vamos a jalar y darle el toque con la parte interna de nuestro pie no dominante Y terminaremos frenando el balón con la suela de nuestra pierna fuerte de la siguiente manera Lo mismo que todos los ejercicios vamos a juntar los pasos anteriores para tener un trabajo completo Poder regular este ejercicio me gusta mucho y lo hago mucho en la recta de fucho Ya que me brinda confianza para tener un máximo control del balón y aparte de que se ve muy chido De igual manera te recomiendo hacerlo 3 ejercicios de 1 minuto con descansos de 30 segundos Espero te hayan servido estos 3 ejercicios fundamentales en el fútbol Y te invito a que los practiques en tus ratos libres o en tus entrenamientos No olvides dejar un comentario en la parte de abajo que te pareció esta sección Y por supuesto si quieres que saquemos la parte número 2 Y por supuesto amigos no olviden compartir uno de nuestros videos con el hashtag Titanes Saludenme Ya sea en Facebook o en Twitter en modo público Para que nosotros podamos saludarlos en un próximo video Y recuerden mis queridos amigos Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Chau chau